¡Hola! Mi nombre es Mitzi Rubio, yo doy la clase de Baby en CDS y bueno, pues con esta contingencia y todo les voy a presentar un pequeñito videíto para que se sigan entrenando en casa, ¿ok Baby? Espero que les guste. Ok, busca un espacio que te convenga, vas a poner tus manitas en la cintura y empiezas con tu cabeza y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora di que no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otro, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia de lado y 1, 2, 3, y 2, 3, 4, 6, 7, 8, gira un poquito de la cabeza a un lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empiezas, Ahora sí, hombros. ¿Lista? Empieza. 5, 6, 7 y hombros atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hazlo más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Con tus manos en tus hombros y de ahí vas a hacer como un círculo acentral con tus codos. Con los dos. ¿Lista? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora saco un poquito tu pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Cambio. Ahora use lo mismo pero hacia adelante. ¿Lista? 5, 6, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo tomo mis hombros. Ahora círculos hacia adelante. ¿Lista? Va. 5, 6, 7 y empieza. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Súper. Muy bien. Ya calentamos nuestra parte de arriba. Ahora vamos a calentar nuestra parte de abajo. Súper. Ahora vamos a calentar nuestra parte de abajo. ¿De acuerdo? Vas a tener tus pies juntitos. Vas a inhalar. Vas a exhalar y vas a ir hacia abajo. Eso. Recuerda que tus rodillas no deben de doblarse. Se estiran. Si tus manos no tocan el piso, no te preocupes. Hasta donde lleguen. Vas a exhalar. 1, 2, 3, 4. Estiras. 1, 2, 3, 4. Estiras. 1, 2, 3. Súper. 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 Lo último que subas es la cabeza. ¿Listo? Muy bien. Cuadrito. Este ya te lo sabes. Acuérdate que tus pies tienen que estar un poco separados. Tus codos en el piso. Y te mueves de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ciengan tus pies, tus puntas viendo hacia el frente. Y pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abres tus puntas otra vez. Y cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ciengan tus puntas otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abres tus puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora sí. Fíjate bien. Vamos a pasar otra vez al cuadrito. La posición que ya te sabes. Y vamos a hacer un lunge del lado derecho. Ok. Acuérdate que tu rodilla no debe estar ni pasada ni muy atrás. Se tiene que alinear con tu talón. Entonces aquí te quedas y botas un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te quedas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esperas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambias. Regresa tu cuadro. Bien. Ahora sí. Vamos con nuestro lado izquierdo. Cambias. 7. Recuerda lo que ya te había dicho. Recuerda alinear tu rodilla con tu talón. ¿Lista? 6, 7 y balancea. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí te quedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Última vez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Cuantito. Pasas. Eso. Bien. ¿Está? 6. Vamos a mullar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Cierra tus piesitos. Sube el malondito. Manita hace tu cintura. Vamos a calentar nuestro peso. ¿Ok? Vamos a empezar haciendo primero a la derecha y luego a la izquierda de punta. 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 Va. 5, 6, 7. Y empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baja tus dos pies. Y ahora lo que vas a hacer es que vas a hacer puntas. Hasta arriba y hasta abajo. ¿Ok? No te asoques cuando bajes. Si no, simplemente sube y con control bajas. ¿Listo? 5, 6, 7. Y empiezo. 1, abajo. 2, abajo. 3, abajo. 4, abajo. 5, abajo. 6, abajo. 7, abajo. 8, abajo. Espera. 5, 6, 7. Otra vez. Y 1, abajo. 2, abajo. 3, abajo. 4, abajo. 5, abajo. 6, abajo. 7, abajo. 8, y ahí me quedo. Apreta tus pesitos. Y pasa una. Primera. Eso. Pega, pega más. Venga, tú puedes. La vuelta. Arriba. Quinta, como bailarina. Eso es. Pega, pega, pega. 6, 7. Y descansa. Eso es. Muy bien. Sacude tus pesitos. Perfecto. Perfecto. Ok. Ahora vamos a pasar a hacer el cardio, ¿de acuerdo? O puedes poner tantito de video pausa para tomar un poquito de agua. Y ahorita te vuelvo a ver. ¿Lista? ¿Ya tomaste agua? Ok. Ahora vamos a hacer un poquito de cardio. Así que tú tranquila. Si te llevas a cansar, no te preocupes, yo te voy a marcar tiempos para que puedas descansar. ¿Lista? Ok. Vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar tratando de pegar nuestros pies a las puertas, ¿ok? Ok. Como si comienzas. Eso. Venga. Bien. Ahora intenta de poner tus manos adelante y que tus rodillas lleguen a tus manos. Eso. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. Abre y cierra. 2, eso. Inhala. Exhala. Inhala. Bien. Ok. Sigue con nuestro movimiento. ¿Lista? Empezamos otra vez. Como si con el arma. ¿Lista? 5, 6, 5, 6, 7, y atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otro 8. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otro 8. Ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venga junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhala. Exhala. Otra vez. Inhala. Exhala. Una última vez. Inhala. Exhala. Super. Toma un poquito de agua. Lista. Super. Ok. Vamos a hacer un poquito de fuerza. Para hacer fuerza necesitas un tapetito. Ok. Le pongo un pasetito y lo vas a poner aquí. ¿Lista? Super. Vamos a empezar. Bueno, no voy a ir explicando qué vamos a ir haciendo. Ok. Ok. Primero, ponte paradita y vamos a esperar la música, a que me la pongan. Ok. Bajas y haces un triángulo como si quisieras que alguien pasara por debajo de ti. Ahí te quedas. Venga. 5, 6, 7. Ahí quedate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a bajar. Abajo. Y luego vas a dar un paso y vas a subir otra vez. ¿Lista? 7. Empieza aquí. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y ahí me quedo. Que no se te vayan los altos por abajo ni estés muy amigas. Quédate como si fueras divisible. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Baja tus rodillas despacito. Perfecto. Te acuestas. Vas a poner tus monitas a tus costados de tu pecho. Aquí. Y de ahí solamente vas a alzar tus torces hacia arriba y hacia abajo. Ok. Yo voy a poner en diagonal para que me veas mejor. ¿Lista? Me acuesto, pongo mis manitas al lado, mis pies siempre van a estar juntos, ¿de acuerdo? Cinco, seis, siete y empiezo. Subo, abajo, dos, abajo, tres, abajo, cuatro, abajo, cinco, abajo, seis, abajo, siete, abajo, ocho, abajo. Descansa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otro, ocho, dos, tres, cuatro, con tus manos, seis, siete, otra vez. Uno, abajo, dos, abajo, tres, abajo, cuatro, abajo, cinco, abajo, seis, abajo, siete, abajo, ocho, abajo. Descansa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otro, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Venga, último. Uno, abajo, dos, abajo, tres, abajo, cuatro, abajo, cinco, abajo, seis, abajo, siete, abajo, ocho, descanso. Muy bien. Paso hacia atrás. Subo un ratito, estiro un brazo. Estiro. Estiro otro brazo. Muy bien. Paso hacia atrás. Súper. Hacia atrás. Muy bien. Ahora vamos a hacer un poquito de fuerza de freno, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Súper. Vas a buscar una pared. Vas a buscar una pared. Como esta de aquí. Yo me quito mi silla. De ahí vas a sentarte en la pared como si tuvieras un pantito aquí abajo. ¿De acuerdo? Y ahí nos vamos a quedar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otro, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otro, ocho, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez. Hacia atrás. Descansa. Saca de tu piernita. Eso. ¿Lista? Viene otro ocho. Me vuelvo a recargar y me siento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otro, ocho, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Descanso. Eso es. Saca de tus piernitas. Muy bien. Relaja. Una última. Tú puedes. ¿Lista? Cinco, seis, siete. Y ahí me quedo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Súper. Muy bien. Vamos a pasar de este lado. Ok. Ya hicimos un poquito de fuerza de pierna, un poquito de fuerza de brazo. Ahora nos suelta tanto abdomen. Ok. Pues vas a usar un tapetito. Te vas a acostar. Y vamos a hacer ocho veces este ejercicio. Ok. Fíjate bien. Te lo voy a enseñar primero y después lo haces tú. Vas a tener tus manos aquí, tus piernas dobladas. Te vas a acostar. Y vas a tratar de tocar tus rodillas. Y vuelves a bajar. Tocas tus rodillas. Y vuelves a bajar. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo esto ocho veces. ¿Lista? Seis, siete y siete. Uno. Abba. Dos. Abba. Tres. Abba. Cuatro. Abajo. Cinco. Abajo. Seis. Abajo. Siete. Abajo. Y ahí es el ocho me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Descansa. Vamos a hacerlo tres veces. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Seis. Empieza. Y uno. Abajo. Dos. Abajo. Tres. Abajo. Cuatro. Abajo. Cinco. Abajo. Seis. Abajo. Siete. Abajo. Ocho. Y ahí es que queda el tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y descansa. Eso. Muy bien. ¿Lista? Última vez. Va. Cinco. Seis. Siete. Y empiezo. Y uno. Abajo. Dos. Abajo. Tres. Abajo. Cuatro. Abajo. Cinco. Abajo. Seis. Abajo. Siete. Abajo. Ocho. Y me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y descanso. Súper. Volvete. Y te vas a espiar como para izquierda o a tu abdomen. Eso. Vasos atrás. Súper. Desmaras. Sube un rodadito. Y ves por otro poquito de agua. Marquete. ¿Ok? Súper. Ok. Ya por último vamos a estirar. Y vamos a ver un poquito de motions. Ya solo nos faltan dos cositas. ¿Sale? Perfecto. Vamos a empezar. Toma tu tapetito. Toma tu tapetito. Vas a empezar con tus dos criantes. Diecitos juntos. El mariposita. ¿Lista? Empieza aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Es que abajo. Trata de calzar la parte de enfrente. Y que tu nariz toque tus pies. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Besos. Cubando el rodito. Muy bien. Estira tus pies. Vamos a hacer flex. Y cúntate pies. ¿Lista? Seis. Siete. Empieza. Siete. Flex. Push. Flex. 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 Pumpla. Flex. Pumpla. Tienes flex. Agada tus pies y estira tus patas. Uno. Dos. Que tus patas estén lo más derechito que puedas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Haces puma y bajas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Otra vez. Flex. Estira. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Agarro. Primero. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Juegos redonditos. Muy bien. Vas a hacer un medio squat. Que quiesito uno de tus pies se va a pasar en forma de L. Aquí a la parte de adelante. Y el otro se va a ir hacia atrás. Esquida. ¿Lista? Ahí te quedas. Uno. Trechita. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Baja. Y estira. Sube el bracito. Bien. Listo. Cambia. Ahora el otro fíjense que va a estar como una L. Y pasas el otro hacia atrás. Y te acomodas. Abajo. Empieza. Eso. Derechita. Que se quede toda la parte de aquí de tu pierna. Y bajas. Tres. 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 Amiga. Muy bien. Perfecto. Pisa el frente. Vas a usar una pared o tu sillón si tienes aquí atrás. Vas a pegar tu ochocito. Y te vas a poner súper derechita. Y de ahí vas a tomar uno de tus pies y lo vas a subir. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Abajo. Trabia de pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Abajo. Abre squat. Eso. Y ahí vas a hacer cumbitas. Manitas al lado, recargada. Y empiezas con flex y punta. Flex. Punta. Flex. Punta. Flex. Punta. Flex. Punta. Quedas en punta. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Perfecto. Cierra la mariposita. Bracitos derechos. Muy bien. Ahora fíjate bien. Vas a tomar la parte de abajo de tu, de tu, vas a tomar la parte de abajo de tu, de tu sillón y lo que vas a hacer es que primero vas a tratar de pegar tu pumpi lo más que puedas a la pared, de ahí te vas a acostar hacia arriba y vas a abrir en squat. Procura que todas tus piernas, que tu pierna tanto la derecha como la, tanto la izquierda como la derecha, queden en un pedazo de sillón o de pared, lo que tú tengas en la mano. Y ahí te vas a quedar toda una canción, tu canción favorita, ¿de acuerdo? Ponle si quieres pausa el video para que pongas toda tu canción. Recuerda que no debes de doblar tus, tus rodillas y si te duele mucho lo que tienes que hacer es subir un poquito más, pero siempre tus pies en punta y tus rodillas estiradas. La gravedad solita va a ser que vayas bajando poco a poco hasta que estires súper bien el squat. ¿De acuerdo? Ponle pausa tu video, pon tu canción favorita y quédate en esta posición. ¿Terminaste? Súper. Muy bien, para que no te duele tus piernitas, lo que vas a hacer es abrazarlas, con cuidado, eso, estiras, abrazas una, cambias, abrazas la otra, eso es, estiras muy bien y te paras. Ok, lo último que vamos a ver son motions, ¿de acuerdo? Te voy a enseñar unos tres motions y tú tienes que practicarlos en tu casa y después te voy a enseñar otros, ¿de acuerdo? Súper. Vamos a quitar el colchoncito que ya no vamos a necesitar, lo doblamos y lo dejamos en el lugar donde no nos estorben. Ok, el primer motion que te voy a enseñar es B alta. Para medir la B alta tienes que poner tus manitas como si fuera un rombo en tu frente y de ahí lo único que vas a hacer es estirar tu codo y estirar tu otro codo. Es importante que tus manos no estén volteadas, sino que estén viendo hacia enfrente. Este de aquí, como está con el dedo gordo se llama Big Kiss y el de aquí con el dedo chiquito se llama Big Kiss. Entonces, de tu frente quiero ver tu Big Kiss. Este es B alta. ¿De acuerdo? De aquí vamos a pasar a la otra posición que se llama Home, donde tus dos manos están conectadas, tu pecho están en tu pecho y juntitas todos tus codos y tus muñecas. De ahí vamos a pasar a T. Esto es como si fueras tú con una T. Vas a abrir tus brazos y de ahí vas a, igual quiero ver tu dedo gordito Big Kiss. Regresas y de ahí vamos a pasar a la última posición que se llama B baja. B baja, igual, esta se pide en el ombliguito, busca tu ombliguito y de ahí estiras un bracito, estiras el otro bracito y quiero ver tu dedo gordito, Big Kiss. ¿Lista? Esto se llama B baja. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño combo, muy fácil. Vas a empezar en Home, de ahí va a ser B alta, Home, B baja. ¿De acuerdo? ¿Lista? Vamos a usar la música para ir a ese ritmo. ¿Lista? Empiezo a hacer Home. 5, 6, 7 y empieza. Y B alta, Home. B baja, Home. B baja, Home. Es importante que lo hagas muy fuerte. No quiero cosas como muy colocaditas, sino que sea fuerte. ¿De acuerdo? ¿Lista? Como si le estuvieras pegando algo en estos puntos. ¿Ok? Va. 5, 6, 7 y fuerte. Y B alta, Home. B baja, Home. B alta, Home. B baja, Home. Otra vez. B alta, Home. B baja, Home. B alta, Home. B baja. B baja. Perfecto. ¡Súper! Te voy a poner ahorita, te voy a decir unos nombres y tú tienes que hacerlo en tu casa. Si puedes ponerme alguna evidencia de que sí te aprendiste en los 3 motions, súper bien. ¿Ok? ¿Lista? Quiero que me hagas B alta. ¿Ya la tienes? Ok. B alta, súper. Súper si lo lograste. Muy bien. Ahora quiero que me hagas B baja. ¿Lista? ¿Ya la tienes? A ver si es cierto. Esta es B baja. ¿La tuviste bien? Súper. Último, Home. ¿Dónde es Home? Aquí. Exactamente. Home. ¿De acuerdo? Lo vamos a repasar. B alta, Home y B baja. Espero que te haya gustado la clase de hoy. La siguiente semana te mandaré otro videíto para que sigas en directo. Un beso. Bye.